hola a todos bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y en el día de hoy les traigo perdonen otra vez me faltó subir el juego de construcción creativa que será un viernes de modo creativo otra vez que me confundo bueno básicamente me otra vez me olvidé me faltó subirlo pero ya lo tengo todo grabado solamente pues me falta editarlo ya así que bueno este vídeo que es más rápido de editar lo voy a subir el día de hoy y mañana viene jueves de modo creativo casi los viernes de modo creativo pero bueno ahora sí que sí ya el día de hoy les vengo a traer unas cuantas filtraciones que se acaban de filtrar en Fall Guys y la verdad es para el modo creativo y va a ser una tremenda locura cuando eso salga que son básicamente pues objetos del modo creativo y eso y temáticas y cosas raras de estas pero bueno para empezar tendríamos el básicamente tendríamos como pueden ver en pantalla hay un ahí está el objeto de multicañones que serían un montón de cañones al mismo tiempo que dispararían al mismo tiempo y se le pueden poner cualquier ajustes de los cuáles serían activado desactivado lo que quieren que disparen el bueno el típico estos son los mismos ajustes que tiene el normal no el cañón normal pero va a ser multi el próximo es una tremenda locura pero aún así lo voy a poner es que es una tremenda locura por eso voy a poner y es como pueden ver en pantalla el el cómo se llama esto el los las donas o los donuts que se mueven que en teoría deberían estar llegando aproximadamente en el aniversario del modo creativo que para el que no lo sepa es el 10 de mayo así que posiblemente la actualización de mayo sea el 10 de mayo y nos traiga tanto estos donuts como el que nos muestré antes de los cañones y por otro lado ahora mismo tenemos como pueden ver en pantalla estos que ya se me fue el nombre pero son como globos que no son globos pero son como globos básicamente que podríamos colocar por el mapa por otro lado ya tendríamos pues como pueden ver en pantalla pues bueno unos ajustes nuevos de bueno ajustes nuevos no es que ajustes nuevos unos pues obstáculos nuevos que sería este de aquí del cañón que luego lo veremos que es como un cañón que dispara otra cosa o algo así y pues bueno luego la temática invernal tenemos por aquí como pueden ver básicamente eso luego tendríamos una foto aquí este es el cañón que dispararía como confeti o dulces que saldría aproximadamente ya sea un mes antes de mayo o un mes después de mayo o sea va a estar la actualización ahora mismo de marzo a finales de marzo y a mediados de abril va a salir la actualización de abril que va a pasar que a la actualización de abril lo que seguramente aquí puede ser que implementen este objeto o lo implementen en la actualización de junio si no me equivoco que es el mes que le sigue a mayo si no me equivoco claro y bueno luego tendríamos esto acá que está medio borroso pero básicamente lo que está en alturas de vértigo altura de vértigo si si altura de vértigo que pues es básicamente los cañones estos que disparan chiquititos y bueno eso es todo ya sé es muy poquito pero bueno al menos algo es algo luego de tanto tiempo nos van a poner por fin pues un nuevo nuevos objetos que si son buenos así que bueno por aquí dejando el vídeo todo el día de hoy nos vemos chau chau